Bueno, tal vez ya no quiere la fórmula Murdió el anzuelo ¡Pasamos a alerta roja! Bódico rojo, alarma Bien, vamos a ver, este es un hilo normal Con el que se hace cualquier costura Y suponemos que este es el papel de China Viene usted, haga el doblez del papel de China Donde usted va a hacer el corte Lógicamente teniéndolo con varios compañeros Abre el papel de China, mete el hilo en esa parte Acá, ¿Ve? Que alguien lo sujete por la parte de abajo Usted toma el hilo por arriba y simple y sencillamente lo jala Y voilà, tenemos nosotros nuestro papel cortado a la perfección Ese es el procedimiento que vamos a hacer nosotros Para cortar nuestro papel de China ¡Gracias! 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 ¡Gracias!